Mi gente, cuidado Blaine, esto estuvo de película, mi gente, vean, está lloviendo, Ana por aquí, vean mi gente, se vino el agua, estamos todos mojados, allá va Ana bien enojada, porque nos atacó el agua, y pues parece ser que ya no más, corrida de carro, ya toda la gente, oh my God, por allá es Ana, ya toda la gente se está yendo, miren, recuerden mi gente, porque está lloviendo, like, subscribe, comenten, activan la campanita, vieron como voy, ay no, que triste realidad, pero bueno, lo importante es que venimos a apoyar al más rabioso, y a Mr. Me, con sus carros Pepo, miren Belen, que bien chistosita va, y a saber después si me va a tocar lidiar con ella, porque está enferma de la, gripa, y ella está loca mojándose.